señores oigan bien este es el clima empezó el precalentamiento de lo que se llama el brillé de morenos criminal como cada año ya ustedes saben acabo de llegar banda ghetto ya ustedes saben hoy es 25 estamos probando sonido para ver cómo va a salir todo ah ¡Gracias! 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 No, no. No, el cartón está agarrado. No, no. No, no. Lo sé. Se ha... ¿Qué? No, no, no. No está completo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 gracias y 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